Lo tenemos para ti, sobre la mesa, el camarada Cristian Jiménez. Bienvenido, hermano. Venga, hágame un doble ahí, hágame un doble, venga, vení. Uf, hasta Mariano, un hombre... Entonces, este señor peluche. Oye, en algún momento hay que... Peluche, mira. A este tipo, viejo. Perdón, este es otro esquema de telerealidad. Mira, si yo le paso así a la cámara... Pónchame, eso me gusta. Sí, me gusta. Entonces, bueno, pues yo voy a tener que... ¡Oh, peluco! ¡Oh! ¡Oh, peluche! ¡Peluche, ahí entonces! ¡Halo con peluche! Lo quiero mucho y todo... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Peluche, esa renuncia pública! No, 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 él está siendo fundamentalista. No, 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 no. Los principios... Espera, señores, que esto es serio. Está haciendo los principios, un camarógrafo. En el canal de la Mona necesitamos un camarógrafo. No, 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 el concepto de un camarógrafo siempre es cuidar la toma. Claro. Y eso no es permitido. Ahora, aquí, en su telerealidad... Es permitido. Su cosa que él hace. Yo le voy a preguntar algo. ¿Usted se siente incómodo trabajando aquí? No, no, no. No, jamás. ¿No está de acuerdo a los parámetros? No, la producción. Pregúntale más, pregúntale más. ¿Quiere cobrar el dinero? Vámonos con el camarada, vámonos. Lo he sacado en cara. Bueno, oye. Hasta Mariano, un hombre tan atildado. Ha caído en la trampa. Lo han sacado, no. Ha caído en la trampa. No, no, es que hay que callar. Yo soy el culpable. Tú eres el único. La culpa del PRM. Es la verdad, sí. Pero bueno, pero bien. No, ya, 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 ya. No, 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 no. O el camarada lo inventen. Bien, señores, perdón. No, pero por Dios. Perdón, denme estos minutitos. Diablo. Zafo. Bueno. Hay una campaña como muy endemoniada en estos días. Que Dios reprenda. Pero, pero, bueno. Pero muy endemoniada. Sí. Lo pusimos ahorita a los tres. Ah, bueno, está bien. Mira la, la... El episodio ayer... Tienes que ver el show. Oye, ¿te no va a dejar hablar al camarada? Pero déjelo hablar. Mira, la comida... Vamos. No resultó ayer, se no olvidó. Vamos, camarada. Usted está como Mariano, que empieza por la tangente. Y por el comercio. El episodio ocurrido ayer en la frontera. Que varias decenas de comerciantes estaban protestando y prácticamente peleando con militares de CESFRON. Algo muy delicado. Porque que forzaron, abrieron una puerta que daba al mercado. Pero que además algunos miembros de CESFRON cedieron. Y se apartaron un poco. Pero ellos reclamaban algo muy peculiar que debería ser propio de los haitianos. Que lo han estado reclamando. O quienes dominan Haití, que siempre hago esa precisión. De que no se tomen datos biométricos. O sea, ¿cómo? Que no. Ese era el reclamo. Ese era el reclamo. ¿Por qué? Porque la autoridad, a partir de lo que decíamos aquí la semana pasada, de que la ONU dice, dos informes de la ONU, de que hay un riesgo en la región por la crisis haitiana. Precisamente por las debilidades en la frontera. Por tráfico de armas, de drogas y tráfico humano. Que siempre ha ocurrido. Correcto. Entonces, hay un control biométrico para saber quiénes entran. Si la ONU está diciendo que hay ese riesgo regional por tráfico de armas y drogas, lo mínimo es saber quiénes entran. Entonces, extrañamente, en vez de ser los haitianos, que algunos lo hacen, dominicanos reclamando que dejen entrar a quien sea por ahí sin saber quiénes son. Yo creo que eso es un exceso, que no se puede, que la autoridad tiene que asumir, porque había militares ahí, no es que lo repriman y lo matan. Estaban muy pasivos. Sí, hasta apartándose. Se vio un oficial muy pasivo. ¿Y para qué están ellos? Correcto, apartándose. Entonces, el gobierno abrió ayer para cargas y pasajeros. Bueno, mañana hay una reunión con Biden y hay personas internacionales. Además, el presidente dio una explicación. Hay sobre algunas visas diplomáticas y había que estar haciendo una serie de excepciones y esto. Pero el mercado está abierto. O sea, ustedes pueden venir a comprar. Ahora, reitero, ustedes no nos pueden imponer que modifiquemos nuestra ley migratoria para que ustedes puedan comprar, ni un régimen de seguridad mínimo como es control biométrico. Entonces, eso es inaceptable. Claro, uno escucha unos discursos de aquel lado, hay un relato de que nosotros somos unos bárbaros y demás. Pero también alguna gente de este lado, lo extraño es que coincide con eso. ¿Quiénes coinciden, camarada? Allí se ha unificado. Eso hay que detectarlo. Se ha unificado. Los haitianos se han unificado en torno a este relato. Sin embargo, aquí hay muchas discusiones y un discurso muy extraño. Lo que pasa es que estamos en campaña, eso siempre lo reitero. Y hay almas que salvar. Y hay votos que salvar. Y hay cargos que salvar. Entonces, simplemente nada es verdad ni es mentira. Es cuestión de provecho político. Y eso es lamentable cuando se trata de un tema tan delicado como ese. Por eso siempre te digo aquí que ese tema no debería tratarse en rueda de prensa. Porque es mucho más delicado. Que no se haga un uso politiquero, muy electorero de esto. Porque no es saludable para seguridad de República Dominicana. ¿Usted cree que el presidente se expone en el segmento de Luis Abinader semanal? Yo creo que sí. Se expone mucho. Porque es el presidente que está hablando. El jefe de la política exterior. Lo que dice un presidente tiene un sello. Claro, no hay última instancia, no hay otra instancia. Pero que usted lo puede agarrar desprevenido y usted decir algo que no necesariamente es lo que usted quiere exponer. Y le ha ocurrido. Se ha visto el presidente un poco tratando de elaborar en el aire. Y en temas diplomáticos eso no es posible. Siempre se escribe un texto. Aunque le puedan hacer algunas anotaciones, pero siempre se escribe un texto. Y ahí el periodista busca información. Luego no se puede culpar al periodista. El periodista hace preguntas. Algunas pueden ser tontas, absurdas, pero el periodista hace preguntas. Como la que hizo Esteban el otro día. Entonces, lo delicado es que la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, de la policía y jefe de la política exterior se exponga. Y es mi punto. Hay mediciones que dan que es conveniente el contacto, así como lo ha tenido AMLO en México. Pero se expone mucho, sobre todo en ese tema, el tema diplomáticos. Es delicado. Y yo siento que a él le gusta. A él se siente cómodo. Y los números dicen que sí. Es un hombre transparente. Funciona. Tiene nada que huye. Eso no lo hace cualquier presidente. Eso no lo hace cualquier presidente. No lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Suponerse libremente. Claro que no. Así como yo puedo cuestionar que quizás no puede cualquierizarse. Honestidad, integridad. Como no cualquier presidente saca las acusas de los de la paraísos fiscales. igualito cuando usted tiene tiene pruebas igualito yo no es el público es el público eso está en todas partes en todas partes lo siento desesperado gracias por permitirnos entrar a sus cargos tiene mucho dinero les prometemos que mañana no vamos a hablar juntos bueno realmente es una promesa de políticos que le he hecho hasta mañana